Panameñas y panameños, en el día de hoy quiero referirme nuevamente al acontecer que estamos viviendo en el país en referencia a la ley 406 del contrato minero que nace en 1991, hace 32 años. He escuchado con respeto a quienes se oponen al contrato ley con Minera Panamá. Creo en la democracia y como presidente entiendo el clamor de las voces que se manifiestan sobre el particular. Por esta razón y para que la voluntad mayoritaria se exprese de la manera más democrática, solicitaré al Tribunal Electoral la convocatoria de una consulta popular el domingo 17 de diciembre del 2023 para que los panameños decidamos con el poder del voto si se deroga o no se deroga la ley 406 del contrato minero. A través de la participación ciudadana, mediante el voto, podremos legitimar la voluntad del pueblo cuyo resultado será de obligatorio cumplimiento. El pueblo es el soberano. También quiero anunciar que estaremos elevando a ley la prohibición de la minería metálica a nivel nacional. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!